Estimadas alumnas y alumnos, os damos la bienvenida a la asignatura Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Mi nombre es Patricia Izquierdo Iranzo, soy profesora titular en comunicación de la URJC y voy a impartir la primera parte de la materia. Yo soy Goyo Celada, profesor de la Universidad de Juan Carlos y el encargado de acompañaros en la segunda parte. Esta asignatura trata sobre el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y está planteada como una introducción crítica al conocimiento de las repercusiones de dichas tecnologías en la sociedad. El objetivo general de la parte teórica en la que yo os voy a guiar es que conozcáis los procesos socio-históricos, económicos, tecnológicos que posibilitaron el surgimiento de la sociedad de la información y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC. La primera parte de la asignatura incluye tres bloques temáticos. Uno que explica el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Otro que aborda las transformaciones que el nuevo modelo ha traído y sigue trayendo y que afectan a todos los órdenes sociales, participación ciudadana, economía colaborativa, democracia digital, etcétera. Y el último centrado en los nuevos medios y el consumo cultural en red. Estos tres bloques computan el 70% de la nota final y se van a evaluar de dos formas. Una prueba teórica presencial en la fecha oficial que establezca la universidad y que supone el 50% de la nota y una serie de tareas participativas que se irán planteando en detalle en las unidades didácticas correspondientes. El conjunto de estas actividades tiene un valor total del 20% de la nota final. Utilizaremos herramientas como las videoclases, las videotutorías y los foros para explicar parte de la materia, resolver dudas y comentar los materiales. El objetivo general de la parte práctica es que conozcáis el origen de términos tecnológicos tan de moda como community manager, big data, etcétera. Investigar de qué modo han sido aplicados por diferentes empresas en la sociedad actual y simular una implantación en el entorno real. La dinámica de la parte de la asignatura que imparto, en concreto de la parte final, consistirá en una serie de videoclases en las que enseñaré diferentes conceptos relacionados con estos tres temas. Digitalización de la información por un lado, herramientas de gestión de información y consumo por otro lado e internet y medios de comunicación digitales y su uso social. La evaluación de esta parte de la asignatura se realiza a través de un examen utilizando la herramienta de exámenes de aula virtual. Este examen corresponde a un 20% de la nota final de la asignatura. Asimismo, os propondré un par de actividades relacionadas con la lectura de una serie de artículos y el visionado de algunos vídeos. También una práctica grupal. Estas tres actividades corresponden al otro 10% de la nota final de la asignatura. Y finalmente realizaremos videoconferencias para resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar en cualquiera de los temas que vayamos presentando. Deseamos que la asignatura os resulte interesante y útil para vuestra formación. Estaremos disponibles a través del aula virtual durante todo el cuatrimestre. Mucho ánimo y suerte. ¡Gracias!